Música Todavía hay empleados públicos que no han cobrado cuando ya se dice que se va a pagar hasta la regalía. Esta es una noticia breve. Música Las primeras quejas vienen de los trabajadores de los mercados populares de Inespre, con quienes la entidad tiene atrasos en el pago de sus sueldos de hasta seis meses. Esta es una situación que ha sido recurrente este 2011, pues hace unos meses habíamos denunciado estos atrasos. Mientras Inespre, consultados por nosotros, dice que posiblemente puedan contar con ese dinerito para preparar la cena de Nochebuena. Igual situación atraviesa más de 200 trabajadores del proyecto de desarrollo agropecuario Valle de Juancho, quienes la última vez que recibieron un centavo de sus salarios fue el mes de marzo. Este proyecto, creado mediante el Decreto 668-09, tiene como objetivo promover la producción agropecuaria en los municipios de Enriquillo, Paraíso, en Barahona y Oviedo, en Pedernales. Pero debido a los atrasos, todas las labores se encuentran paralizadas. El origen de este problema está en que los 40 millones de pesos que estaban supuestos a recibir en todo el año por parte de la Cuenta Especial de la Presidencia de la República, no les han entregado ni siquiera 7 millones. Sin embargo, las autoridades del proyecto de desarrollo del Valle de Juancho tienen todavía la positividad de que reciban los fondos que le permitirían entregar algunos de los salarios atrasados. Otros que nuevamente están recibiendo las penurias de un atraso de su salario son los empleados de la Biblioteca Nacional. Ya la habíamos tratado anteriormente, pero a pesar de las promesas hechas en aquel momento de que este inconveniente iba a ser solucionado, la institución no termina de ponerse al día. Nuevamente, las autoridades le atribuyen el problema a que la Presidencia de la República se atrasa en la asignación de los fondos. Y también aseguran que en el transcurso de este mes, el problema puede ser resuelto. Una queja parecida recibimos de parte de los trabajadores de las cocinas móviles de los comedores económicos del Estado, con quienes la institución no tiene atraso en el pago de los sueldos, pero sí se les debe hasta seis meses el dinero que le corresponde por los viáticos que deben recibir cada vez que se trasladan a trabajar en el interior del país. Entonces, todos los expedientes deben ser filtrados por una unidad de auditoría de la Contraloría General de la República que nosotros tenemos aquí. Entonces, el expediente tiene cualquier problema, eso retrasa. En lo que se gestiona o se realiza el pago, toma cierto tiempo. A partir de este 8 de diciembre, el gobierno inició el pago de la Regalía Pascual a sector público, destinando unos 8 mil millones de pesos para estos fines, por lo que nos explica cómo estas instituciones no pueden cumplirle a estos empleados. ¿Mal manejo administrativo o los recursos humanos no son prioridad del Estado? ¡Gracias!